Hola que tal viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí en Jorge Hola que tal viajeros y viajeras y gracias por el intro Jenny, si amigos hoy les quiero compartir una gran gran experiencia que me lleven con el grupo Estrella Blanca en sus líneas comerciales Futura y como les decía amigos lo que más me había llamado la atención habían sido los autobuses, esta línea de autobuses Futura tanto por dentro como por fuera estos autobuses los miro y la verdad es que cada vez que los miro me enamoro más de ellos tanto de sus asientos como de sus pantallas y así mismo también del aire y de todas sus prestaciones que tiene esta línea al iniciar el viaje amigos uno lo que más espera es sonrisas, paisajes espectaculares y también se espera mucho lo que es la comodidad y el confort en un gran autobús y de esa forma comienzo yo a alejarme de mi querida Ciudad de México y llegar a mi nuevo destino donde mi autobús poco a poco se va me llevé una sorpresa porque hicimos escala en alguna parte de Querétaro y dentro de esa parte de Querétaro la verdad es que todos los clientes agarraron y se fueron y en ese momento tuve la oportunidad de tener el autobús para mí solo y lo aproveché, dije al máximo tengo que aprovechar este pequeño tiempo y recorrer asiento tras asiento, fila tras fila como pueden ver aquí los asientos son tanto de veludo como siempre han sido pero ahora incluyeron lo que es la piel y en la parte de atrás del asiento vemos lo que son las pantallas el autobús como siempre se ha caracterizado tiene lo que es baños aquí es cuando ya estoy en lo que es la central de autobuses del norte cuando salimos aquí está Jennifer y también salgo yo yo más nervioso que otra cosa pero este disfrutando más que nada lo que es el viaje y aprendiendo a utilizar las pantallas para pasar un rato agradable tanto en juegos como videos como películas que es lo que tienen estas pantallas incluidas lo que más me gustó fue el aire acondicionado el aire es extremadamente bueno por no decir muy frío y al despedirme, al estar dentro del autobús veía otras marcas, otros autobuses como lo que es Primera Plus, ETN que también son muy muy buenas y que también espero algún día tener el placer de usarlas y aquí amigos les dejo lo que son unas pequeñas fotos de este gran recorrido un maravilloso recorrido que de no saber que estoy dentro de un autobús pienso que es un cine Jennifer iba muy cómoda, muy feliz, yo también miraba paisajes increíblemente hermosos de hecho hubo un punto en el que también llovió pero fuera de eso la ciudad estaba muy muy bonita, muy bien cuando yo recorría en este autobús las calles la verdad es que me sentí muy seguro siempre y veía mucho lo que eran las pequeñas y grandes planicias montañosas lo que más me sorprendía eran las viviendas los ranchos pequeñas partes de donde pasan los ferrocarriles que la verdad es que no sabía que funcionaban pero sí, sí funcionan y aquí veo unas fotos que que son increíblemente hermosas la verdad es que cuando las tomé nunca me imaginé que fueran tan bonitas el cielo tan espectacular unas sí me quedaron barridas el chiste era que se viera barrido y como siempre el gobierno del PRI aparece por todas partes me sorprendí porque habían pequeñas lagunas que yo no conozco y lugares donde prácticamente no hay nada más que pura vegetación cuando vives en la ciudad de México ver este tipo de paisajes la verdad es que son son muy sorprendentes porque no estás acostumbrado a ellos el cielo, las montañas, las lagunas y todo lo que conlleva a este hermoso campo yo que al menos soy de ciudad la verdad es que me sorprende y me sorprende muchísimo y es cuando admiro y respeto mucho a mi país porque tiene cosas tan grandes tan increíbles maravillosas y lo que más me gusta es poder recorrerlo poder ver lo que es México realmente adiós Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver. Recuerda darle like y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Que tengas una excelente noche.